Bueno, muy buenas noches. Vamos a dar el reporte del día 17 de abril. Tenemos 19 casos confirmados. No hemos tenido ningún fallecimiento hoy día. En total los confirmados serían 237, casos 35 en estudio, contactos directos 644, descartados 1.123, recuperados 10 y padecidos 12. Masculinos son 119 y femeninos 118. La relación sería el caso 219, un varón de 47 años de Montero, el caso 220, una señora de 24 años de Santa Cruz, el 221, femenino, 24 años de Santa Cruz, 22, masculino, 33 años de Santa Cruz, masculino, 41 años de Santa Cruz, el 24, 40 años de Santa Cruz, el 25, femenino, 45 años de Santa Cruz, el 26, masculino, 54 años de Santa Cruz, el 27, 59 años de Guarnes, el 28, 72 años de Santa Cruz, el 29, femenino de 25 años de Guarnes, el 30, femenino de 48 años de Guarnes, el 31, el 31, de 31 años femenino, Montero, el 32, 34 años masculino, Montero, el 33, femenino de 31 años, Montero, el 34, masculino de 36 años, Montero, el 35, 16 años Santa Cruz, el 36, femenino de 31 años de Santa Cruz, y el 37, 4 años Santa Cruz. Tendríamos nosotros una relación de Santa Cruz, 11 casos, Montero 5, Guarnes 3, mayores de 60 años, 1, tiene 72 años, menor de 10 años, 1 de 4 años, son 9, masculino, y 10, femenino. Y en terapia intensiva tenemos 12 pacientes, 8 con respirador. ¿La situación sigue aumentando más casos de Montero, también en Guarnes? ¿Se habrá en el caso de Isabelas, amigo, doctor? No tenemos ningún caso de Isabelas, no lo reporta Senetro, ni nuestro listado, son de Montero, que comparativamente a Montero, esperemos que el resultado del encapsulamiento vaya dando positivo en el sentido de la disminución de casos. De todas maneras, hay un control de contención en el encapsulamiento, al igual que Santa Cruz. Los casos no son raros, son los esperados. Ayer fue una sorpresa agradable tener solamente tres, pero se van acumulando. Hemos tenido casos días de 10, de 15, hasta de 24 y 25, y va en una curva sostenible. Una curva que no es lineal, como le llamamos nosotros, de manera un poco empírica, serrucho, pero no se está descontrolando. Hay un control epidemiológico y la contención por la cuarentena y la contención por vigilancia funciona. ¿Doctor, la paciente cero sigue dando positivo, por favor? El lunes probablemente ya se puede ir a su casa a la paciente cero, a la paciente uno. Es bueno si hay alguna conclusión en el departamento. En la ciudad de Santa Cruz es de 6 enfermos, buscaba 100.000 habitantes. Eso es bueno para que la gente también no entre en pánico, que se cuide, que se quede en su casa, que se prepare para la época que hay que empezar a desconcentrar, que no sabemos cuándo. Pero la gente tiene que educarse, tener plena conciencia de que de aquí en adelante la gente se tiene que seguir cuidando. Ahora, cuidarse en su casa. Y si tiene que salir, porque le toca salir a comprar en la farmacia o en el supermercado, que use las medidas que nosotros estamos recomendando. ¿Cuál es la situación, doctor, en los municipios? ¿Tenemos un pedido que también van a hacer la desinfección en San José, en Sobre, en la Tierra o en la Tierra? Ese es un tema que lo están manejando el desarrollo productivo de la gobernación, con yacimientos, se está desinfectando, ahí van a ir a Guarnes, van a ir a Puerto Suárez, han ido a Valigrande. No tendría yo esos datos, nosotros manejamos salud. Doctor, disculpe, si me permite la consulta, ¿cuál es la situación que se tiene respecto a la enfermera que falleció en el municipio de Roborea, doctor? Tomando en cuenta que los trabajadores de salud hoy denunciaban que estuvieran realizando el cobro para realizar cremación del cuerpo de la misma. Bueno, la cremación no es un tema público, nosotros no tenemos donde incinerar el tema privado, que tengo entendido, nosotros íbamos a hacer el pago correspondiente, los trabajadores de salud hicieron el desesforzo y le dieron a las familias para el pago. Y tengo entendido también que está en la noticia que el gobierno nacional le va a desempeñar los 100.000 bolivianos a Bacachaldeo. Gracias. 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 Gracias.